Es la magia del dinero, que muy bien aprendí a usarla, pa' que sirva la varita Tienes que saber menearla, acomodando las cartas y en el alba con la manga 15 millones de verdes, es el precio que le ponen los gringos a mi cabeza Mira nomás que cabrones, si no hayan en que gastar, vengan a comprarme acciones